Iniciamos con las noticias, precisamente hay un azueto, y esto por el partido que se va a llevar a cabo hoy en el Estadio Nacional contra Honduras contra México. Hay azueto, de verdad. Así es, y es del sector público. Usted, o sea, está como raro, ¿verdad? Mire, yo estoy de acuerdo en que la gente y que todos los hondureños debemos apoyar a la selección, creo que no debemos ser un saco de sal, pero en un país en el que hemos estado tan atrasados, tanta protesta, tanta marcha, tanto tema político, del que estamos cansados también. Así es. Y que a usted le den feriado para el tema del partido. Mire, qué increíble. Le damos el comunicado, tal vez yo lo estoy interpretando más. Y dice la Secretaría de Gobernación y Justicia y Descentralizaciones, comunica todas las dependencias de la administración pública, oígame, en todas las secretarías y población en general lo siguiente, que el día de hoy, 17 de noviembre del 2023, se llevará a cabo el encuentro deportivo entre las selecciones de Honduras y México. Dicho evento tendrá lugar en el Estadio Nacional Chela-Tucles del Distrito Central. Debido a que esta festividad deportiva implica cierres de calles y avenidas aledañas a las instalaciones del Estadio Nacional y en aras de contribuir a descongestionar el tráfico de la ciudad capital, se ha decidido suspender las labores de los empleados públicos dependientes del Ejecutivo a partir de las 2 de la tarde de este día. Tal disposición aplica únicamente a las dependencias que geográficamente se ubican en el municipio del Distrito Central. En este caso, de las oficinas que se ubican fuera de este municipio, las que de una u otra forma atienden emergencias y se vinculan al evento en mención, deberán continuar con su horario normal. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Central, bueno, en esta fecha están todas las dependencias del Estado del DC, por supuestamente, no sé qué opino, Seba, pero por disque el tráfico. ¿Por qué van a haber calles cerradas debido al encuentro en el Estadio Nacional, en aras de contribuir a descongestionar el tráfico? Mire, ¿por qué no le preguntamos a la gente si están de acuerdo, María, en que se les dé asueto desde las 2 de la tarde? A los empleados públicos. A mí me parece que no es necesario. O sea, y el tema de las calles cerradas y eso, la verdad es que aquí hay tráfico a diario, o sea, aunque cierren calles, la gente estábamos acostumbrados, creo que todos a que tenemos que tomar rutas alternas, tratar de salir de repente en otras horas. Mucha gente se espera dentro de la oficina, avanza con cosas de trabajo para esperar a que baje el tráfico vehicular, pero darle asueto a la gente a partir de las 2 de la tarde me parece una medida como, no sé, no quiero ser como pesimista, pero no necesita usted para apoyar a la selección o descongestionar el tráfico, después echar a la gente a las 2 de la tarde. Mireme, ¿no será que hay algún mensaje subliminal en eso? ¿Será que hay muchos empleados de las dependencias públicas, del Ejecutivo, que van a estar yendo al estadio a ver el partido? O sea, ¿qué mentira dice usted lo de descongestionar el tráfico? Que en realidad es porque es para que vayan allá al estadio. Oigan, puede ser, póngase a pensar. No, es que eso es más que a las 2 de la tarde. ¿Por qué a las 2 de la tarde? Creo que, es que, oigan, me parece el colmo. Le dan dos horas para que se vayan a su casa, se vayan a poner la camisa de la noche. No, y mire, está comprobado, aquí no funcionan esas medidas, sea a las 2 de la tarde lo que va a haber es un caos, como el que ya hay, porque ya hay tráfico a esa hora. Mi pregunta es, así como van a cerrar calles y la población que trabaja en empresas privadas va a tener que aguantarse el tráfico que va a haber a esa hora, que a esa hora normalmente salen muchos empleados de la empresa privada, ¿por qué ellos sí se tienen que aguantar y los empleados públicos no? Es que, mire, a mí me parece, en la empresa privada, es un serio. Lo he metido.